El programa federal Sembrando Vida fue creado por el gobierno federal en 2019 con el objetivo de fomentar la autosuficiencia alimentaria y los empleos. Sin embargo, la experiencia ha sido diferente para los productores del municipio de Tamiagua que han participado. En 2020, la señora Patricia dio de alta dos hectáreas en el programa. Este 2021 y tras invertir más de 20 mil pesos en herramientas y maquinaria, fue dada de baja por improductividad de la tierra. Me echaron fuera, que porque la tierra no producía lo que sembraba, sembré como dos veces y nunca produció. ¿Por qué? Porque son tierras áridas. Entonces no hicieron ni un estudio, nada. Nos dejaron a la buena. Por situaciones similares, otra productora fue dada de baja en marzo, justo días antes de poder cobrar tres meses de apoyo que el programa adelantó. Cuatro mil quinientos y ahorita en el pago que vino de marzo fueron trece mil quinientos, pero ya no lo cobré yo, ya no me llegó el pago. Nos descontaban quinientos y nada más nos daban cuatro mil quinientos. ¿Por qué les descontaban quinientos? Porque, pues según ellos decían que esos quinientos se iban a quedar en fondo como un ahorro, para que el día que ya se terminara esto del programa, ese dinero lo íbamos a recuperar. En cambio, para los productores pertenecientes al Centro de Asesoría Comunitaria Sembrando Esperanzas de la comunidad Puntilla y Taravitas, el panorama ha sido lo opuesto. Actualmente estamos sembrando árboles maderables, tal como el cedro, la caoba, el encino, zapote y otras variedades. La experiencia ha sido bonita porque nosotros aquí era una comunidad que desconocíamos lo que es la agricultura y hemos aprendido al máximo. Se aprovecha eso para uno y así ya tienes un sustento para tu casa. Así que el autoconsumo, ¿no? Así es, ya consumes como se puede dar cuenta. El tomate es un consumo diario que uno aprovecha. Aquí lo sembramos y ya viene, se corta y ya llevas tu producto a tu casa. En Tamiagua hay más de 800 productores inscritos en el programa. Algunos han recibido las herramientas de trabajo, pero otros CAC solamente han tenido que aportar más de lo que reciben al mes. Sembrando Vida es considerado el programa más grande de creación de empleos de la historia de México, pero también el más polémico. Adriana Calao, Meganoticias.